El meridiano Antequera dio a conocer el que va a ser su medio de transporte durante la presente temporada, el nuevo autobús del equipo. El meridiano Antequera dio a conocer el que va a ser su medio de transporte durante la presente temporada, el nuevo autobús del equipo. Jim got an army pension when he walked from the military court. Nobody ever mentions the medical report. She does little things for me. She likes to get the both of us high. She says I'm a tender hearted man. Prince Charming, yeah, sure I'm the guy. She likes to get his dog. Sí, bueno, lo pidió Antonio, lo pidió el club que hoy a estas horas se reservara espacio aquí en el centro de la ciudad, frente al edificio consistorial, para hacer la presentación del autobús. Bueno, pues otra marca más en la cual también un reconocimiento a los patrocinadores del club del balonmano meridiano Antequera y bien, pues nada, por supuesto que el club de la ciudad, el club de balonmano de todos los antequeranos. Y claro, pues una iniciativa más, creo que novedosa, creo que novedosa y importante. Todos los clubes se desplazan en el autobús, obviamente, pero yo creo que es la primera vez que yo veo que un club coge un autobús y lo identifica como marca propia y sello corporativo propio del propio club, para hacer también un ejercicio de marketing deportivo y también publicitario para los patrocinadores que creo que estarán satisfechos de que se haya hecho. Bueno, es que el nombre de Antequera y Antequera directa a tu corazón y el torcal balonmano Antequera y es que el club es de Antequera, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y la verdad es que el primer viaje he estado hablando con Antonio, que ya empiezan mañana, que marchan hacia Santander. Espero que tanto el autobús como el propio club tengan un buen comienzo de temporada y que los éxitos deportivos sirvan para que cada vez vaya más gente a las huellas y que se mantenga el espíritu del balonmano en la ciudad y que se vaya aumentando poco a poco como es tradición en Antequera. Si el alcalde está satisfecho con el nuevo transporte del balonmano Antequera, suponemos que el presidente Antonio Galán estará súper feliz. Sí, estamos encantados. Como bien dice el alcalde, es una idea novedosa. Ya nos rondó por la cabeza el año pasado, pero creo que en la primera división no tenía la misma trascendencia que esta, puesto que la mayoría de los desplazamientos son al norte, ¿no? Tenemos 11 desplazamientos al norte y como efectivamente, y gracias a la colaboración de Automóviles Torres, se puso a disposición nuestra, nos dijo que hiciésemos lo que hiciese falta, hicimos un diseño, creo que ha quedado realmente bien, estamos muy contentos y como bien dice el alcalde, la marca del club y la marca de Antequera pues va a ir paseándose por toda España. Creo que interiormente también se le han hecho unas cosas más cómodas. Sí, como va a ser un autobús que prácticamente no es que se vaya a utilizar en exclusiva con nosotros, pero yo creo que le darán uso de gente del balonmano, de baloncesto, de Málaga, etcétera, y debido a que, claro, el viaje de mañana pues son mil kilómetros y hay una gran mayoría, la comodidad para poder viajar nos dijo que este era el autobús que mejor se adaptaba, entonces le han quitado una serie de asientos para estar cómodos y, bueno, que el viaje pues sea lo más cómodo posible dentro de que es un autobús, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete!